Primer partido con Japón, ¿cómo viste el equipo? La verdad que lo vi mejor que con España, creo que es un juego, el juego de ellas que nos sienta un poco mejor, son mucho más convencidas que España. Sí, son más verticales, sí. Nos quedó un poco más cómodo de que nos salió en el partido, pudimos tener más la pelota, jugar más entre nosotras, y bueno, creo que también el juego de ellas, bueno, el juego de ellas que vino por una desconcentración nuestra, o capaz no estar, no haber vuelto al 100% como si nos tuvimos casi todo el partido, son detalles que pueden pasar, ellas tratan de convertir de alguna manera, pero creo que el equipo estuvo muy firme durante todo el partido, así que... ¿Qué te quedó de los partidos con España? La verdad que me quedó mucho el que nos tenemos que comunicar más entre nosotras, muy clave estar súper atentas durante todo el partido, y que una mínima desconcentración te puede fallar, y te puede meter el gol, la calidad no es así, que internacionalmente tenemos que estar a pleno, al 110% todo el partido, porque como te dije antes, en España tiene un juego que a nosotras nos queda muy cómodo, y disfrutar también, que es uno de nuestros rivales de nosotras, que nos dijo que está bueno, porque es un poco más de color, ya tuvimos 5 partidos allá en Valencia, que es un poco más de 5, así que creo que ya nos mediamos lo suficiente para poder después ir a Tokio. Si bien lo importante es el equipo, siempre es muy bueno convertir. Obvio, obvio. Un placer. Da confianza. Confianza y un placer enorme que después de tanto entrenamiento se te dé, y así, de esta manera me pone muy contenta. Muchas gracias. Nada, nada.